Eres amado, eres amada, tal y como eres. Sé que en tu vida ha habido personas que te han fallado, que te han hecho daño, que te han traicionado. Que muchas veces piensas que tienes que ganarte el amor de los demás o la admiración. Que solamente mereces la pena si eres valioso, si eres valiosa, si haces lo que se espera de ti, si das el ciento por uno, si das la talla. Quizás se te ha olvidado o no sabes que hay alguien que te ama tal y como eres. Que no tienes que hacer nada para ganarte su amor porque él te quiere tal y como eres. Y te lo ha demostrado muriendo por ti. No con palabras o conceptos, muriendo por ti. Ya sabes a quién me refiero, me refiero al Señor Jesús. Ante él no tienes que dar la talla, no tienes que demostrar nada. No puedes perder su amor, no le puedes defraudar. Él quiere salvarte de ese vacío que a veces sientes en tu corazón. Quiere llenar tu vida de sentido y quiere llevarte camino del cielo. Un cielo que puede empezar ya en esta tierra. No lo olvides, por favor. Eres precioso, eres preciosa, único, irrepetible a los ojos de Dios. Tu vida merece la pena, eres amado, eres amada. Y te lo digo así porque me lo creo y porque lo siento.